¡Mirad ahí arriba, en el cielo! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es el gran Supercoco! Presentando las aventuras de nuestro héroe favorito. El hombre más rápido que el rayo, más grande que Superman, más genial que mil sabios juntos, es Supercoco el Grande. Un personaje anónimo que todo el mundo desconoce. Cuando Supercoco no está desfaciendo entuertos, se le conoce como un vendedor corriente y moliente, un joven vendedor a domicilio. Las ventas están de capa caída. Pero su espíritu está siempre alerta y dispuesto para socorrer al necesitado. Creo que me he perdido. ¡Ajá! ¡Ajá! Aquí hay una niña pequeña que está en peligro. Supercoco la va a rescatar. Pero antes debo encontrar una cabina telefónica para cambiarme de ropa y ponerme mi traje de héroe. Luego la rescataré. ¿Dónde habrá una cabina de teléfonos? Bueno, no debo preocuparme. Tengo una moneda. Llamaré por teléfono a mi mamá y vendrá a buscarme. ¡Ah! ¡Ya veo! Ahí hay un letrero que dice teléfono y eso quiere decir que eso es una cabina de teléfonos. ¡Ah! ¡Aquí está la cabina de teléfonos! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No tardaré nada! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Esto es importante! Tienes que comprenderlo. Bueno, pero después de todo, menos mal que encontrado una cabina de teléfonos. Bueno, ya está aquí Supercoco. ¡Eh! ¡Se me ha olvidado la sombranera! ¡Perdona, niña! ¡Perdona! ¡Esto es muy importante! Tengo que cambiarme y después te voy a salvar. Ahora mismo salgo. Pero no lo comprende. Yo lo único que quiero es utilizar esta teléfonos. ¡Aquí estoy Supercoco! ¡Se me ha olvidado el casco! ¡Cielos! ¡Ay! ¡Déjame, por favor! Este caballero no es un caballero. ¡Y aquí está por fin Supercoco! ¡No! ¡Dispuesto a rescatar y socorrer a la niña perdida! ¿Eh? ¡Niña! ¡Niña perdida! ¡He venido a salvarte! ¡Tranquila! ¡No te preocupes! Supercoco te llevará a casa. ¡Te voy! ¡Te voy a llevar a casa! ¡Puera eso! ¡Si tú no sabes dónde vivo! ¡Es verdad! ¡No lo sé! ¿Y dónde vives? ¡Yo vivo en mi casa! ¡¿Y dónde está tu casa?! ¡Pues también! ¡Tranquila! ¡Tranquila!